El anhelo de cualquiera que haya sido diagnosticado con COVID-19 es obtener, al final de la enfermedad, un resultado como este. Significa que se ha superado la infección y que además se han generado anticuerpos, con lo cual la persona puede sentirse relativamente tranquila, porque no se volverá a contagiar. Pero, ¿realmente es así? ¿Tener anticuerpos de verdad significa que uno es inmune al virus? Puede haber gente que genere anticuerpos que producen mayor protección y que son más eficaces en controlar y eliminar el virus. Y hay otros, en cambio, que van a producir anticuerpos de menor calidad o contrapartes del virus que no generan una respuesta lo suficientemente potente como para garantizar protección. Y es ahí cuando uno se entera de que los anticuerpos no son todos iguales, que los que realmente interesa tener son los neutralizantes, porque esos son los que neutralizan al virus. Pero puede ser que se generen anticuerpos de otro tipo que no sirvan para proteger de una nueva infección. En pocas palabras, si te han hecho un test de anticuerpos y has dado positivo, cuídate, igual estás en riesgo. Pero existe esa posibilidad, sí. Más preocupante aún, incluso aunque esos anticuerpos sí sirvan para proteger de una infección nueva, hay que tener en cuenta esto. Por otra parte, pues no sabemos cuándo va a durar esta inmunidad. Si nos va a durar tres, cuatro meses, pues eso significa que esta persona después de cuatro meses puede volver a reinfectarse. Algo más, según un reciente estudio, mientras menos síntomas hayan tenido, más riesgos de que los anticuerpos no sirvan. Ese estudio, hecho por un laboratorio de Barcelona, España, dice que el 44% de las personas que han sufrido la enfermedad de forma leve o asintomática, desarrollan un nivel de anticuerpos muy bajo y con poca capacidad neutralizante. Con esa base, estadísticas como esta... Hay medio millón de guayaquileños contagiados activos en la ciudad. No significa necesariamente que esas 500 mil personas sean inmunes. Edison Córdoba, por ejemplo, entra en esos 500 mil contagiados. Sí, di positivo cuando me hicieron la primera prueba. Pero no entra entre los que caminan sintiéndose inmunes a la enfermedad. A él le hicieron una segunda prueba y volvió a dar positivo. Luego vinieron una tercera y una cuarta prueba. Y la quinta hace 12 días aproximadamente. Doctora, ¿qué significa eso? Dos cosas, que todavía no generan anticuerpos o su organismo aún no genera los suficientes anticuerpos para poder dar negativo. Con este virus hay pocas certezas todavía. Sigue siendo un virus nuevo. Pero con antecedentes como estos, cada vez hay más científicos que coinciden en que apostarle a la llamada inmunidad de rebaño puede no ser lo más adecuado. No, no, no. O sea, la inmunidad de rebaño fracasó primero. O sea, los países que intentaron hacer esta inmunidad de rebaño, pues fracasaron. Estamos viendo que hay mucha gente que no logra desarrollar una cantidad suficiente de anticuerpos o anticuerpos de suficiente calidad como para garantizar que haya inmunidad frente a una segunda infección. Por ende, lo más razonable es seguir cuidándose y tener en claro que aún estamos atravesando una pandemia y que cabe la posibilidad de que el virus pueda volver a causar daño, incluso con una prueba de supuesta inmunidad. Gracias por ver el video.